Ayer cerró sus puertas la Feria del Libro, este año la edición contó con más de 1.200.000 visitantes y vamos a hablar de la presentación de la obra El Otro Lado de la Cámara que estuvo a cargo del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abalmedina. Sobre el final de la Feria del Libro, el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abalmedina, encabezó en la misma presentación la obra 7611, fotos El Otro Lado de la Cámara con la presencia de organizaciones de derechos humanos, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, y también de distintos organismos y ONG del país. La Asociación de Reporteros Gráficos, por la obra, por la tarea, como muy bien decía el amigo, el compañero antes, por el coraje de levantar la cámara en momentos como muy bien ilustra la foto que está acá y en tantos otros momentos que componen esto y esta muestra, por haber en cada una de estas cosas, haber optado por elegir, ¿no? Subir esa cámara y decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde lo hago? Y muchas veces hacerlo para la historia, porque estas fotos hoy son historia. Y son historia por todo lo que ayudaron, por todo lo que ayudaron a hacer, por todo lo que ayudaron a construir, por todo lo que ayudaron a denunciar. A madres, abuelas, familiares, hijos, el spa, a todos aquellos que tomaron esa tarea, como yo digo siempre, no ahora, no hace 10, no hace 20 años, sino cuando había que tener un coraje y un valor inmenso y gigantesco para salir en una plaza de mayo, como era esa plaza, con el pleno terror alrededor de todo, salir, ponerse ahí, empezar una vuelta y ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. Eso es coraje, eso es valentía, y creo que los argentinos no podemos dejar una y otra vez de agradecerles esa lucha que hicieron en momentos que la mayoría de la sociedad, y eso también hay que recordarlo, eligió mirar para otro lado. Sobre el final, Juan Manuel Abel Medina resaltó la ocasión que tuvo coincidencia con el inicio de los juicios sobre la masacre de Trelew. 40 años después de ese hecho, hoy hay justicia. Miren la fuerza entonces que tiene la pelea permanente, la pelea por la memoria, la pelea por la verdad, la pelea por la justicia, que cuando muchas veces uno incluso podía creer que hay cuestiones que ya eran irreparables, 40 años después, hoy podemos estar presenciando esto. A 40 años que hoy podamos estar presenciando el juicio de la masacre de Trelew es algo que le debemos a Néstor y a Cristina Fernández de Quintas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias compañeros, sigamos peleando memoria, verdad y justicia, vamos todos por la historia, vamos por toda la justicia. Muchísimas gracias.